Si yo me muero, ¿quién llora? ¿Quién llorará? Dichoso el que nace rico, que vive en alta sociedad Que muere con gran sepultura, y a mí ¿Quién me llorará? Compulso mi vida con un gran esmero, no tengo la fuerza ni para morir He pasado mi vida buscando al ser querido, que si yo me muero, sentirás He pasado mi vida buscando al ser querido, que si yo me muero, dormir llorará ¿Quién llorará? Si acaso muero mañana triste, oye ¿Quién llorará? Solo y triste mi morada negra, ¿Quién llorará? Si me voy para la guerra y me mata mamá, ¿Quién llorará? ¿Quién llorará? Si me voy para la guerra y me mata mamá, ¿Quién llorará? Oye mira, si al entrar en la cantina me encuentro, ¿Quién llorará? ¿Quién llorará? Con una bala perdida me mata mamá, ¿Quién llorará? No tengo padre ni madre que sufra mi pena, ¿Quién llorará? Yo soy un pobre o el panito, me da pena